Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para ustedes. En el marco de la Feria Internacional del Libro 2019, de la versión número 32, la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación para la Libertad de Prensa socializaron la Ley 152 que busca modernizar las telecomunicaciones en el país. Proteger nuestra libertad de expresión y proteger la democracia. Bajo el lema, hacia un país conectado o comunicado, la sociedad civil debatió la Ley TIC que se llevó a cabo en el panel con la participación de la Autoridad Nacional de Televisión. Hablamos de la importancia de que el sector TIC tenga un sector, una legislación, un modelo institucional y jurídico moderno actualizado a este sector, a este siglo, perdón, no del siglo pasado, pero para esa modernización del sector es fundamental que no retrocedamos. Temas como la repercusión de la ley en el sector de las telecomunicaciones, su compatibilidad con contratos internacionales, la independencia del sector regulador, el impacto en los medios públicos y la libertad de prensa fueron las temáticas más importantes de este debate. Bajo el único criterio del Poder Ejecutivo y eso en Colombia, en cualquier país democrático, dejar esas facultades de sanción a la libertad de expresión en televisión en manos del presidente de turno, cualquiera sea de la ideología que sea, es una golosina muy riesgosa que puede ser utilizada para censurar. Con el lema, conectar a todos los colombianos y conectarlos bien, la ANTB deja entredicho que como Estado colombiano deben fomentar la industria nacional de los contenidos audiovisuales para defender la industria y la diversidad cultural. Con ustedes me despido desde la Feria Internacional del Libro, con el libro El Arte de Emprender. Soy Jason Kimbar, Noticias RPTV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!